...sino que es la casa de oración. Para mí es un privilegio estar en este edad, ya que desde pequeñita a mi madre y mi padre me han enseñado que primero el Señor y después lo demás. Y para mí eso es importante. Y como decía mi pastor, él me invitó a este hogar a cantar, hace poquito saqué mi primer volumen, fue una profecía que entendió mi madre cuando estaba en el vientre de ella, que ella se iba a gozar conmigo para poder alabar a su nombre. Y Dios cumplió hace poquito esta profecía y esta bendición fue en medio de mi pastor, que él tuvo unos contactos, abrió las puertas y también agradecida del pastor por esta bendición y agradecida del Señor porque si Dios no hubiera permitido esto, no hubiera salido. Porque todo depende de vos. La vida depende de él. Es solo lo que hacemos. Me acompaña mi hermano y esta alabanza dice Anoche soñé que sabemos que anhelamos por a nuestros muertos a nuestro Padre celestial. Se nos debemos juntararnos a la que se crean. Amén. Sí, señor. Anoche soñé con el día final. Ese día que pronto llegará. Sí, señor. Allí los creyentes se levantarán al oír la trompeta sonar. Veo en gloria bajando al salvador, ángeles para anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo. Todos los salvamos por Cristo a su mansión. Veo en gloria bajando al salvador, ángeles para anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo. Con los salvamos por Cristo a su mansión. ¿Cuánto nos queda, hermano? El día se acerca, nos sabemos la hora del día en que Cristo nos está. ¡Bien! Están preparados, ¿a ver? ¡Sí, a ver! Bendito eres Señor, los que se quedaron, confundidos están, la ciencia no puede explicar. Los que decían creer, bendito eres Señor. Bendito eres Señor, te estoy clavando a mi hermano. Porque el tiempo de la gracia terminó. Veo en gloria bajando al salvador, ángeles para anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al salvador, ángeles para anunciando el salvador, ángeles para anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al salvador, ángeles para anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al salvador, ángeles para anunciando la redención. A su mansión. Bendito eres Señor, bendito eres Señor, te alabamos Señor, te bendecimos. Y así es que ese día nos vamos a ir con nuestro padre. ¡Sí, Señor! Esta alabanza se llama despierta, también habla del rap. ¡Sí! Muchos cristianos quieren portaldanza a la venida de nuestro amor, pero Cristo viene pronto. ¡Sí, Señor! Por eso nos vamos a prepararnos para seguir adelante. ¡Sí, Señor! Y así es que no eres Señor. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Y así es que no eres Señor. ¡Sí, Señor! Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado Y siento que todos mis cuerpos serán cambiados Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra se gritan las almas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué te extrañé, en qué Dios de ti? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué te extrañé, en qué Dios de ti? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? ¿Por qué me he fallado? ¿Por qué me he perdido? 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 Pero si no eres Señor Debemos despertar el mar Basta de dormir Debemos grabar a nuestros hijos Como el que no merece Pero si no eres Señor Despierta pronto Llegará el momento Que sobre tu vida el abierto Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Que el cielo pueda conquistar Señor Bendito eres Señor Bendito, Señor Bendito eres Señor Bendito eres Señor Bendito eres Señor Amén Amén Amén.